Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Un accidente de tránsito importante se registró esta tarde en la avenida Caseros y Bluvar Contín de Viedma. De acuerdo con una información que hemos podido recoger, da cuenta que trabajó en el lugar la unidad 34 y que esto ocurrió alrededor de las 16.50 cuando fue notificado el 911 de este accidente de tránsito, repito, en Caseros y Bluvar Contín. Hasta allí llegó el agente de la unidad 34. Cuando arriban al lugar se encuentran que había una colisión entre un vehículo Citroën C3 y un motovehículo Sanela RX 150. También en ese lugar se dan cuenta que hay un hombre mayor tirado sobre la cinta asfáltica en estado de inconsciencia con un fuerte golpe en su cabeza, por lo que rápidamente se solicita la presencia de la ambulancia para el lugar, quien llegó rápidamente y trasladó a la persona de alrededor de 60 años al hospital Artemides Sati. También tomó conocimiento de parte de la conductora que manejaba el Citroën, quien manifestó que se encontraba circulando por la avenida Caseros y al cruzar el Bluvar Contín se le aproxima al motovehículo, cual pasa, según esta persona, el semáforo en rojo e impacta sobre el vehículo. Posteriormente se solicita la presencia del médico policial para el nosocomio y el gabinete criminalístico para el lugar a los fines de hacer las pericias correspondientes. Alrededor de las 17.45, es decir, casi una hora más tarde, también se comunica en 911 que el hombre que fue trasladado al hospital Artemides Sati se encuentra en la sala de terapia intensiva. Trabaja el fiscal en turno, el doctor Chirinos, quien imparte las medidas de rigor a cumplimentar. Lo último que se conoce, que el hombre estaba con serios problemas, recordemos que tiene un fuerte impacto en su cabeza y que está en la sala de terapia intensiva del hospital Artemides Sati de la ciudad de Viedma. ¿Presentaron la información en Mapuchito Noticias? Carnecería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía. Fiambrería quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables, con la calidad Castrol. Bejarano 828, Patagones, a metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255 Lubricentro KR.